Las mujeres son las protagonistas también en esta edición número 35 de la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro de Bogotá. En esta oportunidad, el legado de más de 100 mujeres del Valle del Cauca se puede encontrar aquí. Un legado que habla de perseverancia, de resiliencia y de esa labor que han tenido las mujeres a lo largo de la historia de nuestro país. María Isabel Saavedra, Vicky Echeverry y Diana Serna, tres artistas del Valle que quieren dejar un documento que perdure en el tiempo, donde muestran las historias de 120 artistas de su tierra. Elenita Vargas, Graciela Arangotón, que era por adopción colombiana, Fanny Lu, Margarita Rosa de Francisco, la Catalina de Messier Periné, la Negra Grande de Colombia, Gracie Rendón. Primera mujer que me grabó una canción en la vida y fue Elenita Vargas. Creo que me emocionó infinitamente tenerla en el libro. Un sueño que nació hace dos años para exaltar a las artistas del último siglo, de todas las edades y las más reconocidas. Empezamos a hacer una especie de croquis de lo que íbamos a hacer. Empezamos a recopilar esas biografías. Yo empecé a editar muchas que nos mandaron. También empecé a escribir bastantes. Luego Vicky empezó a diagramar y a editar otras cosas. Estas mujeres de caña dulce tendrán un conversatorio musical en la Filbo el 22 de abril y un concierto en el Teatro ABC el 27, donde se reunirán otras grandes compositoras como Katie James y María Mulata para cantarle a la vida, a la historia y a la literatura. Mujeres de caña dulce, melodía que sube y sube Hijas de esta tierra que se han vuelto una canción Mujeres de caña dulce